Bueno, sí, Javier, más allá de tener una relación afectiva con él, hemos participado de muchos grupos ambientalistas con Javier, y es innegable, desde mi punto de vista, que ha sido un luchador por el ambiente desde hace mucho tiempo, no solamente por esta distinción que recibió recientemente por sus filmaciones como buzos o acuáticas, él ha propuesto muchísimas cosas, ha buscado información en el terreno, de la contaminación de Mercedes, de la preservación del medio ambiente, ha luchado muchísimo por algo que está totalmente abandonado, que es la reserva del Arroyo Balta. Bueno, describirlo en pocas palabras toda su trayectoria no lo alcanzaría, pero él, desde lo ambiental, desde lo arqueológico, desde lo paleontológico, ha contribuido al conocimiento de los mercedinos y ha propuesto muchas cosas para mejorar la calidad de vida de los mercedinos. Y me parece un momento que no es un año electoral para, ¿por qué digo para un momento electoral? Porque a veces, por las mezquindades de la política, a veces no se quiere distinguir a alguien por esto o por lo otro. Me parece que es un año propicio para poder distinguirlo a él como ciudadano, que se lo merece, como muchos otros, ¿no? Pero bueno, en este caso particular, yo creo que ha sido una persona que ha trabajado mucho por Mercedes y se merece una distinción.